Ven, levanta tus manos al cielo, ven y bendice a Jesús. Levanta tus manos al cielo, ven y bendice a Jesús. Ven, levanta tus manos al cielo, ven y bendice a Jesús. Ven y levanta tus manos al cielo, ven y bendice a Jesús. Ven y levanta tus manos al cielo, ven y bendice a Jesús. Te adoramos, Señor, ven y bendice a Jesús. Ven y levanta tus manos al cielo, ven y bendice a Jesús. Ven y bendice a Jesús. Te bendice a Jesús, ven y levanta tus manos al cielo. Te bendice a Jesús porque eres poderoso, eres grande, eres digno, eres bueno, eres nuestro papá. Eres perfecto, eres precioso y para ti estamos aquí, por ti solamente, para tu gloria. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Holy Spirit, you're welcome in this place. Come, dwele no más. Bring your, everything you want to bring. Bring new beginnings. Bring hope to people that don't have any. Come with all your miracles and power. Come to your presence. It's your place. It's your place to dwell. Thank you, Jesus. Thank you for this moment that we were able to worship you. Gracias porque pudimos adorarte, pudimos alabarte. Eres digno, Señor. Y es precioso cada momento que podamos hacerlo. Y es precioso cada vez que podamos worshiping you. Es hermoso y hermoso. Y te amamos, Dios. Oh, Dios, gracias. Gracias. Bendice esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que sea bendición para las personas que nos están escuchando. Y que puedan levantar nuestros corazones. Animarnos, hablamos, Señor. Talk to us, Jesús. Let's just let people bless the people that are listening today. Let them be blessed with this word that you have given me. Let us receive from your word today. Gracias, Jesús, por tu palabra. Te adoramos, Señor. Recibimos lo que vas a decir hoy, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Thank you for the worship of us, also. Gracias. El alabanza de tu hermosa. Recuerdo una vez en mi casa que se habían roto unos caños de la... De mi casa se habían roto unos caños de agua. I remember one time when my pipes broke in my house. Y tuvimos que, obviamente, llamar a un plomero. We had to, obviously, call a plumber. Y este plomero, él entró a mi casa. And this plumber entered my house. Y yo noté que sus zapatillas, sus zapatos estaban llenos de barro. And I noticed his shoes were covered in mud. Y, bueno, él entró primero a lo que sería la parte donde está la madera de la casa. Y, bueno, no me molestó mucho que haya pisado el piso, porque, bueno, si es de madera, lo podría limpiar. Pero él, en un momento, tuvo que subir arriba. Then he had to go upstairs. Y en la parte de lo que es en la escalera, tenemos alfombra. And on the stairs we have carpet. Y arriba, tenemos alfombra. And upstairs we have carpet, of course. Y entonces, él empezó a subir con los zapatos de barro mojado en la escalera donde estaba la alfombra. So he was going upstairs with his muddy shoes where there was carpet war. Y yo sentí como un droga en el estómago. And my stomach quenched is... A mi me... Yo soy limpia. I'm clean. Andrés es más freak que yo. Andrés es a clean freak. Yo soy... Me gusta hacer cosas ordenadas y limpias. I like things organized and clean. Pero realmente que alguien pase con zapatos de barro arriba de la alfombra me hace sentir mal. But someone walking on my carpet with dirty shoes just did not feel right. Y muy pocas veces siento como una bronca. And I really feel genuinely upset about things. Generalmente soy muy calmada. No me molesta más cosas. I'm usually calm and laid back about things. Pero en ese día me sentí como una indignación. But I just felt... It touched my dignity like it. Yeah, it was like an insult to me. Como que no le importó porque nosotros teníamos que trabajar después. No sé cómo íbamos a sacar eso del carpet. Because we would have to work hard to get it off of the carpet. I don't know how to. Y entonces, bueno, eso es algo que el Señor me enseñaba en cuanto al celo de... Lo que se llama en la Biblia celo de Dios. Y el Señor me mostró que en la iglesia sucede lo mismo. And God showed me that in the church, the same thing happens. Que nosotros venimos... Que aquellos que le vienen a servir... Those that come to serve Him... Entran a su casa... Come in His house... Con pecados... With sin... Y peor aún... And even worse... Aquellos que quieren ascender en el Señor... Those that want to ascend to God... Tienen los... Zapatos sucios... They have dirty shoes... Y eso le ofende a Dios. And that ofends God. Y el Señor está llamando a limpiar nuestros zapatos. And God is calling us to clean our shoes. Porque el Señor me mostró que muchas cosas que me suceden en mi vida... The Lord showed me that many things that happened in my life... Y esto le sucede a sus hijos, a todos sus hijos... That happens to everyone's kids... A los hijos de Dios, algunos no se dan cuenta... To the children of God... And many don't realize... Pero Dios les habla a través de circunstancias... But God speaks through circumstances... Y eventos que te suceden... And events that happen to you... Entonces el Señor me mostraba que... Lo que yo sentía... And so the Lord showed me that... What I felt... Es como ese dolor de estómago... Como una bronca... Like that stomachache of being upset... Es porque no quería que mi casa se ensucie... Because I didn't want my house to be dirty... Y Dios me mostró que Él sente lo mismo... And He showed me that... God feels the same... Muchas veces entramos... Y no nos interesa... And time... Many times we enter and we don't care... Y agarramos el micrófono... And we take the microphone... Y adoramos a Dios... And we worship God... Y le servimos... And we serve Him... Pero nuestros pies están sucios... Our feet are dirty... Y entonces... Aunque yo estaba contenta... Con el trabajo que el hombre hizo... En mi casa de plomería... And even though I was... Happy with the work... Que el plomer ha hecho... Me dejó un sabor amargo... It... Lefted a bad taste... In my mouth... Porque... Realmente... Lo que más me acordé... De ese hombre... Because... The most... The main thing I remember... From him... Es que tuve que pasar... El día siguiente... Limpiando la alfombra... that I had to clean the carpet the next day con una máquina with a machine it was not easy to get off entonces nosotros a veces hacemos las cosas ante Dios perfectamente and sometimes we do things for God perfectly sabemos a Dios de una manera perfecta wow, se me se re bien hoy we serve God perfectly wow, I did that great today pero hay cosas que no se ven a los ojos but there's things that you don't see with your eyes that God sees y que nuestros zapatos deben limpiarse and that we need to clean our shoes y esto es palabra de Dios para tu vida hoy and that's a word for you today el Señor le dijo a sus discípulos Lord said to his disciples te tengo que lavar los pies I must wash your feet pero Pedro no quiso but Peter didn't want to y entonces Jesús le dijo si vos no querés que te arme los pies no vas a tener parte conmigo and he said if you don't let me wash your feet you will not take part of me entonces dice no solo lávame los pies sino también bañame and he said well don't just wash my feet wash my whole body y él dice no, ustedes ya están limpios and he said no, you're already clean pero no todos porque está hablando de Judas he was talking about Judas o sea que lo que Dios nos está diciendo es que él tiene que limpiarnos tenemos que aprender a limpiarnos los pies todos los días entonces bañarse significa la salvación pero lavarse los pies significa arrepentirse todos los días y pedir perdón y eso es algo que la iglesia tiene que aprender y como una persona que creció en la iglesia la palabra arrepentimiento siempre la asociaba con el mensaje de salvación the word repentance was always associated with salvation y eso o si no era para una persona que tenía que arrepentirse de un pecado muy grave or that related to a person that needed to repent of a huge sin a serious sin pero ahí la dejábamos esa palabra solamente and that's where we left that word y generalmente no se hablaba de arrepentirse diariamente and we usually didn't talk about repenting every day y es algo que Dios está pidiendo a los que hagamos and that's what God is asking us to do y no solo entonces en el momento donde estás con Dios en tu lugar secreto and when you're with the Lord in your secret place podés pensar quedarte aquieto y pensar you can stay still and think ¿qué hice mal? what did I do wrong? ¿qué actitud podría haber hecho mejor? what better attitude could I have had? ¿qué fue eso que no hice? eso que eso decía y pedimos perdón y después le decimos al Espíritu Santo que venga con una linterna y que y que se fije alguna cosa que nosotros no hemos visto entonces Dios nos está pidiendo que nosotros empecemos a tener lo que se llama celos de Dios celos santos lo voy a llamar and so we need to have something called jealousy jealousy of God entonces Elias sentía eso ¿se acuerdan de Elias? ¿se acuerdan de Elias? Elias sentía eso Elijah felt that Elijah felt that you want to read you want to read it he said I have been very delos for the Lord God of hosts because the Israelites have forsaken your covenant burned down your altars and slain your prophets with a sword it's funny it's funny because I don't know if it's in English but the word alianza or covenant is also what we call the ring the marriage ring we call it alianza in Spanish which means I don't know in English alliance or covenant yeah so it's funny because it means when we say you mean alianza we mean the ring the marriage the ring which is plain gold in Spanish so it's like they forgot the alianza which is the marriage agreement with God and also they also they in Spanish it says he sentido mucho sero por ti señor Dios todo poderoso porque los israelitas han abandonado tu alianza so they abandon the alianza and they destroy the altars people are no praying anymore they also forgot to be faithful to God and they have idols they have other loves I love golf you know people just for example they just hay gente que ama el golf there is people that love golf entonces hablan siempre del golf so they're always talking about golf y cuando te encontras con ellos no sabes tener que hablar del golf porque si no no van a hablar and when you find them somewhere you know you gotta talk about golf because then they won't talk about anything else because that's what they love the most and so the problem we have is that we always want to find people that want to talk about God me and my husband always want to find people that want to talk about God because we don't really want to talk about anything else about what God is doing today that's more important for us that's a love but there are people that have other loves and so now people don't want to hear the voice of God they want to hear people to entertain them they don't want the truth they just want people to entertain them oh hay veces que la persona va a la iglesia para que tener un buen mensaje que les satisfaga la mente pero no de espíritu entonces no hay cambio entonces acá dice que la gente de ese tiempo hubieran olvidado de hallar los profetas lo habían matado ellos no querían oír más a los profetas la gente ya no quiere escuchar la voz de Dios esto en este momento me acuerdo cuando Jesús se presentó ante Herodes Antipas esto no está en las notas pero lo acabo de pensar Herodes Antipas había escuchado que Jesús hacía milagros Herodes Antipas había escuchado que Jesús hacía milagros y cuando él escuchó que Jesús tenía que venir a su corte adelante de él él estaba contento él quería ver un milagro él quería ver un milagro pero ¿quién era Herodes Antipas? pero ¿quién era Herodes Antipas? Herodes Antipas era aquel Juan el Bautista le había dicho no te es licito tenerla no te es licito tenerla es no licito en inglés es no fair para que tener esa mujer ¿cómo dices en inglés? porque en español no tiene el derecho de tener esa mujer porque ella era la esposa de la hermana pero Juan no le hizo caso pero Herodes no quería escuchar la palabra de Dios Herodes no quería escuchar la palabra de Dios él quería ser entretenido él quería ser entretenido entonces el problema de Herodes Antipas es que cuando vos no escuchas a Juan el Bautista cuando no pasas por el primer punto que es el arrepentimiento cuando no pasas el primer test que es el arrepentimiento Jesús se te ha callado Jesús se te ha callado Dios Dios no te puede hablar Dios no te puede hablar ¿y qué pasó cuando Jesús se entonces Herodes Antipas estaba emocionado viene Jesús va a hablar va a decir algo interesante va a ser algún milagro Jesús no hizo nada cuando vos rechazás el arrepentimiento vos cerrás la boca de Dios vos cerrás la boca de Dios y la gente en estos días han derrumbado los altares ya no tienen más altares por el Señor no tienen más altares con la boca no tienen más el secreto no tienen más el secreto no tienen destruir los altares se olvidaron de que están casados y no quieren oír la voz de Dios son Herodes Antipas que quieren continuar con su pecado pero quieren ser entretenidos entonces quieren religión pero no quieren la verdad de Dios entonces los zapatos sucios significan arrepentimiento so dirty shoes represent repentance we have to arrepentirnos we have to repent no podemos Dios no va a tolerar más que entremos a su casa que entres a la casa de Dios con zapatos sucios y estamos en el tiempo de Malakías 3 donde dice que viene el primero el fuego purificador antes de que venga Jesús primero el fuego purificador y el jabón y el jabón eso es lo que viene primero hasta que venga Jesús porque todos queremos que venga Jesús a nuestras iglesias que cambie nuestras vidas que cambien nuestras vidas que salen nuestros matrimonios que heal nuestras maravillas que salen nuestros cuerpos que heal nuestros cuerpos pero nadie quiere pasar con el fuego purificador pero no nadie quiere ir por el jabón que duele porque en Argentina hay una tabla en Argentina hay una tabla de madera a rack a washboard y que tiene un jabón que no golpea que no rubes it really hard it hurts if you're clothing it will hurt you if you were the clothing it would hurt to be scrubbed that's what it means when it says it says in there as another word but that's what he means en lo que significa es eso que tenemos que nosotros pasar por el lavador and that's what it means for us we need to go through the washing process y por el fuego and through the fire pero nadie quiere but no one wants to y yo creo que estamos en ese tiempo I believe we're in that time antes de que Dios venga before God comes con ayudamiento with revival con poder with power primero tiene que venir el Juan el Bautista first John the Baptist comes ¿cuál es quien es Juan el Bautista? first John the Baptist arrepentimiento entonces si querés que Jesús venga if you want Jesus to come y que te hable y que haga algo por vos primero recibe a Juan el Bautista first receive John the Baptist el Señor está poniendo para esto está poniendo un celo santo and for this God is placing a holy jealousy el celo santo a holy jealousy es una persona que quiere que su casa esté limpia is someone that wants their house to be clean en el espíritu en el espíritu y el Señor me mostró obviamente que nuestro templo and the Lord showed me that obviously our temple va a empezar a ser limpiado will start to be cleaned y eso es mi templo quien es yo and what's the temple me y el templo su iglesia and the temple is your church entonces nosotros el Señor está poniendo su celo so God is putting that jealous jealousy para que entremos en nuestros templos that will enter our temples y quitemos todo aquello que le desagrada and take anything away that displeases him y como dijimos Elías sentía este celo and like I said Elijah felt this jealousy y también el apóstol Pablo sintió este celo y el apóstol Pablo also felt this jealousy que dice 2 Corintios 11 2 and 2 Corintios 11 2 says I am jealous over you and this jealousy comes from God I promise to give you to Christ you must be your only husband and I want to give you to Christ to be his pure bride que dijo que él quiere darle a Jesús cuando venga una novia pura he said that he wants to give Christ to us he wants to give Christ to a pure bride he wants to present a la iglesia a Jesús como una novia pura he wants to present the church to Christ as a pure bride por eso es que él tenía celos that's why he had jealousy porque quería que la iglesia sea pura because he wanted the jealousy I mean the church to be pure recuerdo cuando recibí el áltimo del Espíritu Santo remember when I received the baptism of the Holy Spirit yo también recibí celos de Dios I also received that jealousy of God ese celos santo that holy jealousy no lo sabía en ese tiempo I didn't know at that time pero sentía algo aquí adentro cuando alguien estaba haciendo algo que no estaba bien cuando alguien estaba sirviendo a Dios pero yo sabía que estaba en pecado y yo sentía como un dolor de estómago dentro una cosa así y ahora sé que es el Espíritu Santo que estaba triste porque había alguien con los zapatos sucios pisando la alfombra blanca porque había alguien en su casa con los zapatos estando en su carpeta el Señor me dijo una mañana mi casa es un lugar santo y consagrado es el lugar de encuentro donde me encuentro con mi gente también tu cuerpo en mi templo que debe ser santo y consagrado para un sobrado y también es un lugar donde las personas pueden encontrarse conmigo santifica mi casa limpia mi templo y quita de él todo lo que le ensucia y corrompe sé celoso de lo que dejas entrar y salir de él lo que le desagrada al Padre quítalo de raíz no dejes nada ahí y en su lugar pon algo que haga sonreír donde había cosas feas cosas bonitas donde había espinas planta flores donde había orgullo con humildad donde hubo miedo con fe donde hubo mentira planta mi verdad serás pues un árbol plantado a la orilla de mi río que nunca se seca y siempre da fruto hazlo con la misma fuerza de determinación y ira con que saqué los mercaderes de mi templo aquellos que sabiendo donde estaba no temieron a Dios y robaron a sus propios hermanos en mi propia casa eso estaba hablando de que el Señor me decía que lo que está en mí que lo que está en mí hay lo mismo con todo pecado actitud ah hay una historia que es chistosa yo tengo un gato tenía un gato en Argentina a funny story I had a cat in Argentina después de antes de leer esto before I read this before I read this que él siempre cada vez que yo entraba nosotros con mi hermana dormíamos en una hubo un tiempo que dormíamos en la cama que es una arriba de la otra y a veces cuando yo estaba a mi cuarto mi gato siempre estaba arriba de la cama de arriba en donde yo dormía en mi hermana y cuando yo iba a mi cama mi gato estaba siempre en el top de la cama donde yo dormía en mi pillow y yo enseguida decía ¡ah! ¡no salí! y yo siempre dije ¡get off of there! y lo sacaba y yo le sacaba y me acuerdo de una noche y recuerdo una noche estaba todo oscuro y yo sabía que el gato estaba dentro del dormitorio y yo sabía que el gato estaba arriba porque había estaba mi cama aquí y había un mueble al lado de mi cama entonces el gato subía de ahí al mueble y del mueble se subía a mi cama y yo sabía que well there was a night table beside my bed that I knew the cat would climb on to get onto my bed entonces yo la noche yo sabía que el gato estaba por saltarme arriba de mi cama and so that night I knew the cat was about to jump on my face porque estaba oscuro pero yo sabía que estaba dentro de ahí de mi habitación I knew I knew the cat was in my room pero siempre le gustaba donde yo estaba and he always wanted to be where I was no le gustaba estar ahí entonces yo le dije a mi amara prende la luz porque el gato me va a saltar en la cara and I told my sister turn on the light because I know the cat's about to jump on my face y ella dice no no el gato no te va a saltar en la cara and she said no the cat won't jump on your face prende la luz porque sé que me va a saltar and I said turn the light on I know it's going to jump on my face y entonces cuando ella prende la luz and so when she turns the light on el gato estaba así the cat was ready to jump te dije I told you y yo no quiere que se salta en la cara and I want that cat to jump on me entonces el señor me dijo con el pecado dice haz lo mismo con todo pecado actitud de tensión de que como un gato agazapado en la oscuridad está listo para saltar a avanzarse sobre tu vida echarlo afuera odiar pecado arrancarlo y ser violento contra el pecado que como le haga un rugiente busca devorarte so God told me you do the same thing with all sin attitude and intention that like a cat crouching in the dark it is ready to pounce on your life cast it out hate sin uproot it and be violent against sin which like a roaring lion seeks to devour you en tu vida en tu templo eres responsable lo que entra y lo que sale cuida la ventana de tus ojos la puerta en tu corazón porque de lo que hay dentro de él fluye tu vida quien tú eres en tu vida en tu templo tú eres responsable por lo que pasa dentro y fuera take care de la ventana de tus ojos y la puerta de tu corazón porque de lo que está dentro de ti explica tu vida y quién eres entonces el señor me mostraba eso que nosotros tenemos que tener cuidado que cuando un pecado se acuerdan cuando Dios le dijo a Caín te abrazas a Caín y a Abel eso cuidado porque el pecado está a la puerta y eso es siempre así puede ser una ofensa puede ser orgullo puede ser un montón de cosas que siempre tenemos que estar cuidándonos a ver para no dejar de entrar en nuestro templo que es nuestro cuerpo algo que ofenda el señor entonces el señor está hablándonos de esta limpieza y es tiempo de limpiarnos en Argentina nosotros nos gusta mucho tomar café nosotros generalmente cuando vamos a salir no salimos a comer sino vamos al café nosotros nunca fuimos a comer como familia a un restaurante pero sí íbamos a un café a los cafés pero íbamos a los cafés y vamos a los lugares donde se vende café y muchos exquisitos pasteles y muchos pasteles tortas y sándwiches que están tostados entonces nos encanta el café ahora generalmente en nuestros hogares tratamos de experimentar y hacer diferentes cafés que nos gusten y generalmente en nuestros hogares nos gusta experimentar con el café con los sabores a veces le ponemos leche condensada a veces lo hacemos instantáneo o le ponemos leche diferentes cosas eso es algo normal que hacemos en mi país otra cosa que hay en mi país son pasteles tortas que tienen licor que tienen licor que tienen licor y se llaman drunk cakes son llamadas drunk cakes y Andres like drunk cakes y Andres like drunk cakes a mí me gustaba también me gustaba también es para dar un pequeño sabor a licor es para dar un pequeño sabor a licor y nos gustó eso era algo argentino no sé algo argentino argentino creo que nosotros recordemos que mi familia eran mis padres son pastores mis padres son pastores siempre fui líder de algo y siempre fui líder de algo no porque era buena sino porque era la hija del pastor porque yo era buena o solo porque era el niño de pastor y siempre estaba creciendo algún puesto and I was spelling a roll any roll that was needed I don't know entonces nosotros siempre teníamos que tener como un estándar de preparar bien y and we always had to be you know on the standard you know looking good and dressing well ser un ejemplo being an example la falda mía la falda mía era la medida de la falda de toda la chica de la iglesia and si yo tenía falda corta las chicas se ponían falda poco the women in my church had they measured their skirts based on how long mine was si el pastor me permitía a mí what if the pastor would let me entonces le iban a cara a ella wear that length of skirt entonces siempre yo era era un ser ejemplo so I was always the example no presión no presión right entonces recordamos que un tiempo con mi mamá y con mi familia quisimos hacer un nuevo café so my family wanted to try out a new flavor of coffee y pensamos que una vez cuando fuimos a una casa de unas personas ricas and we remembered one time when we went to someone's house that was rich they were rich nos dieron unos vasitos con licores de diferentes sabores they gave us little cups of different liquors with different flavors cuando eramos chiquitos when we were little era raro eso a mí no me gustó mucho yo I really didn't like it that much ok entonces se nos lo pensamos ¿por qué no le ponemos licor de chocolate? so we thought why don't we put chocolate liquor al café in the coffee para saber cómo queda just to taste how it would just to see how it tastes en mi casa nadie tomaba nunca tomó nada no one drank in my house nunca había cerveza ni vino nada ni vino ni vino ni vino pero se nos ocurrió comprar una botella de licor para poner una botella de licor para poner una bota de café para poner una botella de licor entonces lo hicimos y no nos gustó mucho no nos gustó mucho entonces bueno pero teníamos una botella de licor entonces agarramos y dijimos bueno vamos a ponerlo en donde están los aceites y pensamos ok vamos a ponerlo con las botellas de licor pero dijimos no lo pongo delante porque no lo voy a usar más así que lo puse al fondo y no lo ponemos en el frente sino lo ponemos en el frente porque no vamos a usarlo así que lo ponemos en el frente pero no lo queríamos tirar porque lo acabamos de comprar pero no lo ponemos en el frente porque lo comprimimos ok entonces ahí quedó en la botella de licor entonces el botellista está en el frente en el cuarto pero en la iglesia había un plomero y en la iglesia había un plomero y entonces se le rompió el zinc y el zinc broke llamemos al plomero de la iglesia llamemos al plomero de la iglesia y nosotros nos habíamos olvidado del licor porque no lo tomábamos porque no lo tomábamos entonces yo estaba al lado y queriendo ayudarla entonces me dice bueno primero saquemos todas las cosas porque tengo que ir a agarrar los caños entonces yo dije ok tenemos que tirar todas las botellas porque tengo que fijar las botellas ok entonces estaba ahí agachado y me pasa el aceite me pasa el aceite el vinagre el otro vinagre el otro vinagre limpieza cosas limpieza 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 chocolate y yo me quedé como como explico esto y encima quedó como que estábamos escondiéndolo y encima quedó como que estábamos escondiéndolo y encima quedó como que estábamos escondiéndolo porque estaba al fondo y estaba en el fondo así que te ve peor pero parece peor pero como lo explicás entonces bueno dijimos una vez lo usamos para el café y I just said well we just used it once for some coffee y el nos miró así como diciendo me da mal y el señor me hizo recordar ese ejemplo y me llevó a Lucas al libro de Lucas Lucas 8.17 so he took me to Luke 8.17 for nothing is hidden that will not be revealed or anything secret that will not be known in heaven and light dice la palabra de Dios porque no hay cosa oculta que no haya sido manifestada y ninguna cosa escondida que no salga a la luz y se dé a conocer a todos y eso y ese licor ese licor de chocolate no era un pecado natural or was it a sin nosotros no estábamos borrachos todos los días we weren't drunk on it y nos gustaba we didn't really like it pero o sea no era un pecado it wasn't a sin pero nosotros siempre pensamos que es mejor no tener ningún licor en la casa porque por la duda but we always thought that it's just better not to have any liquor in the house just in case ya en caso de por algún hermano por ahí no caiga por ahí no sé para no ser un ejemplo pero el señor me mostraba que no hay cosas que nosotros hagamos que esté oculta pero I would say that there's nothing that we're doing that is hidden que no que él no sepa that he doesn't know pero nosotros queremos esconder cosas but we want to hide things Acán ¿qué quiso esconder? what did he want to hide? el pecado the sin pero ¿qué pasó? fue revelado en la luz fue sacado entonces podemos tener una temporada donde podemos esconder el pecado so there's a period where we can hide our sin pero no no te equivoques but don't be mistaken va a ser revelado it will be revealed o no podés esconderlo you can't hide it porque los pecados son como una cápsula de aire sin is like a air capsule en una agua an air bubble la querés meter al fondo you want to put it deep in the water pero cuando Dios suelta su mano but when God lets his hand go va para arriba it goes straight up y todo el mundo lo ve and everyone sees it no podés por siempre esconder el pecado you can't hide your sin forever David quiso esconder su pecado David wanted to hide his sin David no fue al profeta Natán David didn't go to the prophet Nathan Nathan fue a David Nathan went to David y ni siquiera estaba tan ciego porque el pecado ciega and he was blind because sin blinds people él ni se dio cuenta que estaba hablando de él he didn't even realize he was talking to him pero Dios como David lo escuchaba but David no escuchaba like David didn't hear or listen tuvo que mandar a Natán he had to God had to send Nathan un mejor amigo de él which was his best friend para que le diga a David hey estás en pecado yo vi lo que hiciste 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 entonces vemos que Dios todo lo ve entonces vemos que Dios todo lo ve entonces recordaba a que Dios que ellos estaban en opresión medianita de los enemigos estaban en opresión por sus enemigos ¿por qué? ¿por qué? porque estaban en pecado porque estaban en pecado habían desobedecido y habían hecho lo malo y habían hecho lo malo entonces ¿qué hizo eso? abrió la puerta del enemigo entonces estaban siendo oprimidos siete años por siete años vino la opresión ahora un ángel se le aparece a que Dios y los llama para que para que sea un instrumento para liberar al pueblo no sabemos si era el Señor o era Jesús no sabemos si era el Señor o era Jesús pero él viene el encuentro con Dios pero lo primero que tiene que hacer o una de las cosas que tiene que hacer antes de derrotar al enemigo o una de las cosas que tiene que hacer antes de derrotar al enemigo tiene que destruir el altar de Baal y había un palo que era de la diosa acera y había un palo y había un palo o tronco de la diosa acera y estaba el baal el altar de Baal entonces Dios le dice anda destruirlo y él dice bueno no voy a ir en el día porque me buscó muy a la noche entonces agarra su amigo puede destruirlo así que él agarra su amigos y él quería destruirlo ahora cuando en la mañana la gente se despertó en la mañana cuando todos se despertaron dice ¿dónde está Baal? ¿dónde está la diosa Diana? y ellos dicen hey, ¿dónde está Baal? ¿dónde está la diosa Diana? oh, fue Gideon oh, fue Gideon ah, no ven a venir traer otro y vamos a matar cuando vos empezás a limpiar tu vida hay muchos que se te van a poner en contra hay muchos que se te van a poner en contra el limpiar van a estar en contra mucha gente va a estar en contra y hay gente que no te va a entender ah, ¿por qué no miras esa película si no es tan mala? y la gente ya se ofende porque vos ya no estás mirando esa película más entonces cuando Gideon quitó lo que le salvaba a Dios todos se pusieron enojados ahora el padre de Gideon sale por afuera y dice bueno, si va a la diosa que se defienda a él y después le cambiaron el nombre que dio por Gerual que es otra historia entonces dos cosas cuando Dios te dice que quites algo de tu vida que le desagrada hay mucha gente que se va a oponer que no son cristianos o que están en un nivel bajo que no quieren crecer en Dios pero tu padre te va a defender tu padre va a salir a defenderte entonces tendrás oposición pero como Gideon vas a tener el apoyo de tu padre entonces tenemos que ser valientes y decir ir a pedirle perdón a alguien no es fácil por ejemplo entonces tenemos que ser valientes y el ángel le dijo a Gideon guerrero valiente pero el ángel le dijo a Gideon break away pero él dice no, yo no soy yo valiente pero él dice no soy nadie pero bueno vemos que ahí entonces nosotros lo que Dios nos está hablando que Dios está empezando a limpiar su casa y vemos que lo primero si nosotros queremos tener victoria contra el enemigo lo primero que tenemos que hacer es derribar todo lo que le desagrada a Dios así es como Gideon después tuvo victoria y él ganó 40 años de paz para su pueblo entonces Dios llama a los valientes pero la limpieza y el juicio empieza en la casa y yo no sabía esto pero para aquí a las tres nos dice que primero antes de que venga Dios a interferir en nuestras circunstancias a sanarnos a venir con el amiento primero tiene que venir como dijimos el fuego purificador y el jabón pero dice que esto es para los levitas y eso son las personas que le sirven y mis levitas quedan limpios entonces vemos que la limpieza en Malaquías 3 comienza en sus siervos primero y como Hechos 17 el Señor tuvo paciencia pero no pensemos que esa paciencia es porque Dios está a favor de nuestros pecados sino que Él es paciente porque está esperando que te arrepientas pero como Hechos 17 Dios está diciendo mi paciencia se está acabando y ahora mi juicio comienza por mi casa y primero con mis siervos entonces este celo que Dios pone es un celo para limpiar nuestros templos para arrancar lo feo de nuestros templos nuestros corazones de la raíz y con furia y con fuerza y con fuerza y el diablo quiere venir con celos decir yo no soy una persona celosa te vas de acá celos y si el diablo viene a ti con la tempatía de jealos dice salga espíritu de jealos yo no soy una persona yo no soy una persona de jealos no todo pensamiento que viene en nuestra mente tenemos que pensar que es nuestro porque por ejemplo el diablo te va a decir esa persona es orgullosa porque el diablo te va a decir esa persona es orgullosa exactamente solamente es el diablo diciéndotelo para que te enojes contra esa persona o por ejemplo esa persona o si menosprecias a alguien si pones a alguien más abajo que vos o si y vos pensas que son mayor y tenés que decir eso yo no lo acepto porque todos somos iguales delante de Dios entonces tenemos que no aceptar y cuidar y ser como un guardián para aquellos que quieren entrar en nuestro corazón y quedarse and stay there lo bueno the good thing es que el señor está limpiando que Dios está limpiando porque porque quiere venir porque quiere venir Zacarías 8 2 al 3 dice Zechariah 8 I will return I will return to Zion and then it will be called the holy mountain so so vemos aquí entonces dice el señor me dio este mensaje esto es lo que yo el señor el señor el señor el señor digo siento por si un gran celo celos curiosos yo he de volver a Jerusalén para vivir allí entonces Jerusalén será llamada ciudad fiel el monte del señor todopoderoso y será llamado monte santo entonces vemos que dice que Dios está celoso porque quiere limpiarnos para que él venga y entonces el lugar puede ser un lugar santo entonces le tenemos que pedir al señor danos esos celos de poder realmente querer cuidar tu templo y también a los líderes el señor nos ha dado discernimiento a los líderes el señor también nos da discernimiento entonces en el espíritu puedes oler cuando alguien tiene pecado escondido es algo lindo pero no es algo fe porque cuando alguien tiene discernimiento puede oler cuando alguien tiene pecado escondido y eso es como que Dios está diciendo warning como Dios está diciendo así tu 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 y que no que trates mal a esa persona pero tener cuidado no ponerla por ahí a predicar pero no ponerla a predicar o ponerla en un puesto que no sea el líder de algo porque hay algo off es el discernimiento yo siempre digo que el discernimiento es como un perro que puedo oler los gatos puedo oler los gatos y cuando los celos de Dios también son así y te hace sentir como un perro que se rrrrrrrr pero está así contra el pecado pero no contra la persona sino contra el pecado pero entonces tienes que tener sabiduría y tener cuidado porque cuando hay un olor extraño algo no está bien yo pensé que todo el mundo sentía eso pero como yo desde chica fui líder en la iglesia yo siempre podía oler o veía como rayos X de la persona y eventualmente algo sucedería y eventualmente algo sucedería es porque había un warning como una advertencia y a veces eso es para que oremos y a veces eso es para que tengamos cuidado porque hay personas que necesitan más transformación antes de que se pongan un puesto y el Señor me mostraba que cuando Él está cuando viene el avivamiento hay que tener cuidado porque cuando en Hechos de los Apóstoles había avivamiento y cuando dos personas mintieron sobre el dinero ellos murieron en el momento pero recuerden ellos estaban en avivamiento en un día tres mil personas se convirtieron ellos estaban en avivamiento entonces hay que tener cuidado porque Dios no permite hay cosas hay cosas que en esta unción como Steve decía esta unción no va a tolerar el pecado entonces esas personas que Dios nos está llamando está llamando a muchas personas a liderar a liderar ayudamientos y Dios no va a tolerar el pecado y no importa que sea muy muy cute y no importa que sea muy que Dios piensas que Dios te está probando eso que estás haciendo porque piensas que Dios te está probando eso que estás haciendo así que le pedimos le pedimos al Señor ese celo santo y le pedimos a Dios que limpie nuestros zapatos todos los días y recordemos que el pecado no puede esconderlo para siempre así que es tiempo arrepentirse y el Señor está diciendo arrepentite arrepentirse es también cambiar de dirección y vas para un lado y ahora vas para Dios arrepentimiento es también volver a Dios y arrepentimiento también vuelve el dejar el pecado y confesar el pecado a Dios y cuando una persona se arrepiente después del arrepentimiento debe haber frutos llorar no es arrepentimiento podes llorar cuando te sentís arrepentido pero llorar solamente no es arrepentimiento tenés que ir en fe a Jesús pedir perdón por los pecados dejar los pecados y ahora tienen que haber frutos de arrepentimiento cuando la salvación llegó a la casa de saqueo que pasó todo lo que robado lo voy a devolver había un cambio había frutos y yo sé de muchas personas que lloran pero que no se arrepenten y eso entonces nosotros tenemos que aprender la palabra arrepentimiento si vos querés derrotar a los enemigos de tu casa ellos son demonios el infierno el diablo que vienen contra tu familia que vienen contra tu casa derriba aquellos que le desagrado de Dios y el Señor te llama guerrero valiente porque vas a derribar aquello que le desagrada no importa quien se oponga pero sabiendo que vas a tener el respaldo del Padre y eso es lo más importante que la presencia de Dios porque tener la presencia de Dios significa contar con el apoyo del Padre to have the support of the Father tener la presencia de Dios es contar con el apoyo de Dios muchos quieren tener la presencia de Dios y el apoyo del Padre pero nadie quiere quitar lo que le desagrada a Dios entonces vamos a ver Padre te pedimos perdón por toda ofensa por toda palabra por todo pensamiento por todas cosas ocultas que hemos visto que hemos hecho eso que hemos desobedecido te pedimos perdón te pedimos perdón por la iglesia la iglesia es todo creyente en todo lugar la iglesia es todo creyente en todo lugar y te pedimos perdón porque hemos sido celosos hemos sido orgullosos hemos levantado esos testimonios contra el hermano hemos mentido hemos escondido pecados hemos ofendido hermanitos que se han ido de la iglesia hemos hecho cosas que te desagradaron y las hemos escondido y sabemos que por eso la iglesia está derrotada y en opresión porque hemos escondido los pecados hemos hecho maldad contra otros y te pedimos que nos perdonas perdones perdónanos Señor limpianos limpianos Señor arranca la raíz todo lo que te desagrade toda mala intención todo deseo de ser famoso todo deseo que viene del diablo todo amor al dinero todo lo que ha ofendido tu vida tu rostro te ha ofendido a ti perdónanos forgive us limpianos pon en mi un nuevo corazón y un nuevo espíritu que pueda agradarte limpianos Señor limpianos Padre queremos que limpiense esta casa nuestro templo primero nuestro cuerpo y este lugar y cada iglesia nos rendimos a ti y limpiamos la casa y abrimos todos los cuartos no dejamos ningún cuarto escondido ábrelo ábrelo descúbrelo y límpialo Señor con tu sangre y te pedimos Señor porque vengas porque nos estamos limpiando para que tú vengas estamos limpiando tu casa para que vengas e intervengas porque cuando está tu presencia los enemigos son derrotados hay gozo de gran manera hay prosperidad y hay bendiciones incontables y hay sanidad para nuestro cuerpo gracias Señor ven Señor Jesús el Espíritu y la Iglesia dice ven el Espíritu y la Iglesia dice ven amén